Este es el cuarto mental El rey de todos los hones Este es el cuarto mental El rey de todos los hones Querido de las mujeres Apreciado de los hombres Querido de las mujeres Apreciado de los hombres ¿Qué de doces? ¿Qué de treces? ¿Qué de maligas y daces? ¿Qué de doces? ¿Qué de treces? ¿Qué de maligas y daces? Chinita, qué mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Chinita, qué mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Señora, si usted quisiera hacerme una caída Señora, si usted quisiera hacerme una caída Para que era su rebosito, ay, me diera la vida Para hacerme un botoncito que ya vergüenza me da Para hacerme una caída